Bueno, volvemos a la zona norte de la provincia de Buenos Aires, a San Nicolás, allí donde se reunieron Axa Kicillof y Maximiliano Pujaro. Ambos firmaron este convenio operativo de saturación en el norte provincial para evitar, obviamente, no sólo que la provincia de Santa Fe esté más contenida con los 80 móviles que la provincia de Buenos Aires le envió, móviles policiales que le envió al gobierno provincial, sino que, bueno, para que Kicillof también esté asesorado por quien le está llevando este operativo en la provincia de Santa Fe, que es Maximiliano Pujaro. Bueno, hablaron tanto los gobernadores de ambas provincias como el intendente de San Nicolás, Santiago Pasaglia, también hizo lo propio el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de Javier Alonso. Hemos desplegado en nuestra provincia lo que llamamos saturación norte, que tiene que ver con el vínculo, con la integración con la provincia de Santa Fe del lado bonaerense. Son recursos, son tanto agentes de diferentes cuerpos de la policía de la provincia de Buenos Aires que hoy están trabajando en las rutas, en la conexión entre Santa Fe y Buenos Aires para dar una respuesta que ya ha tenido frutos. Vamos a abrir una base en San Nicolás para la UTOI. La UTOI, un cuerpo especial que tiene que ver con trabajo específicamente formado para dar respuestas a este tipo de delitos. La base de UTOI, que va a tener sede acá en San Nicolás, va a trabajar en toda la región. Hemos firmado un convenio que tiene que ver con una cooperación que nos va a permitir una mutua y conjunta capacidad de asistencia recíproca en formación policial, en trabajo policial. Hemos dicho que a lo que ya se hizo en términos de patrulleros, estamos trabajando con drones, con diferentes instrumentos de la policía científica, de diferentes áreas de la policía. Siempre a disposición de las provincias hermanas, siempre trabajando regionalmente entre los municipios, reafirmando que sin un Estado presente, estas cosas no se solucionan. Quien acudió a colaborar con la provincia de Santa Fe en un momento difícil fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pusieron a disposición cosas que no le sobran a la provincia de Buenos Aires, pero que sí, que siento que por primera vez en la República Argentina se entiende que es un problema de todos. Si no aplastamos rápidamente estas organizaciones criminales, es probable que sus métodos y sus prácticas las lleven adelante en muchos puntos de la República Argentina. Y valoro esto, el convenio que acabamos de firmar, también que entendemos que puede haber una colaboración permanente y mutua. Desde mi lugar, con mucha humildad, quiero agradecerle al gobernador y al pueblo de la provincia de Buenos Aires por habernos ayudado en un momento difícil. La única forma que tenemos de poner un límite a esta situación es trabajando en conjunto, fundamentalmente con toda la fuerza de inteligencia criminal y con el trabajo que tienen nuestras fuerzas especiales para trabajar contra el narcomenudeo en los barrios de la provincia de Buenos Aires. Frente a esta situación tan preocupante para todos, y teniendo en cuenta sobre todo que nuestra ciudad está muy integrada con la localidad de Rosario, es acertado profundizar la presencia de las fuerzas de seguridad en nuestra localidad para trabajar también de manera preventiva. dejar en claro que nuestra vocación siempre va a ser la de trabajar en conjunto con estos temas tan sensibles para llevar tranquilidad a nuestros vecinos.